Cuando nos salga a nosotros así, medio mapa está ganado. Ronda 7. Legend marco yo, ¿eh? Al otro, al otro. Solo hay uno, solo hay uno cogiendo el fruto, ¿eh? De arriba. Subid la caña. Me posiciono aquí, me posiciono yo aquí. No, no, no. Vale, sí, vete al medio. Legend vienen, legend vienen. Va uno al medio, al medio, al medio, al medio, al medio. Vienen. He caído, he caído, he caído. Echame una mano. No, no. Ahora, escúchame. Defender, defender ahí. Voy a ver, voy a ver yo ahora. Vale, no, 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 no. No quiero ir, a ver. Uno al medio, uno al medio, uno al medio. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Vamos, vamos. Bien, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No cojan el punto! ¡Dale, derriba, derriba! ¡Dale al mío! Dale, 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 dale Tírenme dos Posiciona, posiciona, posiciona Cuidado, Legend Cuidado, Legend Legend, me tiran humo a mí Humo, va Bien No tengo balas Posiciona, posiciona, posiciona Legend Enemigo localizado Legend, vienen dos, Legend, vienen dos Se meten, se van a meter, se van a meter Pero no pasa nada Vale, vale Ah, me encanta ese sonido Bien, coño Bien, coño No, tío, no, no Vamos allá Me cuela, me cuela, me cuela, me cuela, me cuela, me cuela Me cuela, me cuela, me cuela Vamos, fuerte, me va Tengo a uno Bien Ah, me encanta ese sonido No, balas, cabrón Espérate, espérate Colócate, colócate No, tío No, tío, sorry, sorry, sorry No vayas, no vayas, no vayas Colócate ahí Echale una mano a Legend A Legend Bueno, no, saco yo, saco yo ya Saco yo ya a Legend contigo Ponte Métete, métete Echame una mano, echame una mano Vamos a por el de la habitación A por aquí, 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 aquí A por este, a por este, a por este, chavales Yo caigo, tío Vamos, todo o nadie, tío Me cuelo, me cuelo, me cuelo Cortamos paralela, cortamos la paralela Toma una mano, echame una mano Voy muy rojo yo No, muy rojo Está rojísimo, tío Le da un tiraco Buenísima Buenísima, tío Eso es Gurira, gurira, gurira Eso es Bien, bien ¿Eh? ¿Vale? Es Guadarruso ¿���ом? ¿No? Lo is Co 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Derribado! ¡Atención a la descarga! ¡Tengo todo lo necesario para acabar con vosotros! ¡Eso! ¡Buah! ¡Me la ha hecho, tío! ¡Sí! ¡Nuestro punto! ¡Nuestro punto, dragón! ¡Despienta ahí! ¡Despienta ahí! ¡Eso es! ¡No, dragón! ¡No te avanzas tanto! ¡Dale al DC! ¡Dale al DC! ¡Dale! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! ¡Muy rojo! ¡No! ¡Vaya salto, tío! ¡Da igual! ¡Defenderme! 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 ¡Defenderme ahora mismo! ¡Está muy jodido, eh! ¡Irra, eh! ¡Métete! 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 ¿Qué pongo? Aquí pongo un aborto o algo ¡Vamos a ver! ¡Vamos allá! ¡Túntele! ¡Túntele legend, eh! Que... que el tío lo... lo cagamos mucho, tío ¡Y no coge el punto, tío! ¡Vamos allá! ¡No ha dado tiempo a marcarlo! ¡Coge, coge, coge punto, tío! Leyendo conmigo, leyendo cuidado Tío, coger B, tío Escúchame, a C no van a ir, a C no van a ir Cuidado a la eléctrica, eh, que no me tiran eléctrica Leyendo, si me tiran eléctrica, avisa Le estoy dando, le estoy dando al que está cogiendo la Hammer Bu Le estoy dando al Kailan, al Kailan le estoy Coge la, coge la, bueno no, la eléctrica no No, 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 avísame, que se me ha quedado ahí, tío La C, 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 nos quitan C, nos quitan C No le ha hecho una mano, defiende, ve Claro, ahí no lo ha hecho La grande Humo Rodear, rodear, rodear o algo ya. Vete a rodear o algo. Vete de aquí dragón, vete de aquí. Ir a B, ir a B. No. Me había tirado perfecto yo, pero me ha como que había tirado. Bien pusea, cruza, cruza, dragón. Dragón, te van, dragón, te van. No se ha cortado, tío. Hijo de puta. Pon, pon, pon ahí, ahí, ahí un sniper o algo. Piña, piña luego pa, pa, pa el cuarto. Pon ahí un sniper. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos allá! Márcalo ya, márcalo ya. ¡Puera! 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 Salió una mano... ¡Me he metido! ¡Me he metido! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! No puedo, tío. No me ha caído, tío. ¡Sniper! ¡Tienen sniper! Hay dos... En tierra. ¡Bien! Sí, ese es tuyo. ¡No te la juegues! ¡No te la juegues! ¡No te la juegues! ¡Que ya te ayudan! Tienes siempre el sniper, que te la has cargado. ¡He hecho una mano y nada! ¡Ahora vamos a ver! ¡Ahora vamos a ver! ¡Atención al objetivo! ¡Cambiamos armas! ¡Atención al estilo! ¡No ponganASS! ¡Vamos, aquí tenemos moves! Me viene, me viene, me viene, me viene. Me viene Echame una mano Echame una mano en el punto Bien Ayudar más, tío No, no, vaya Joder, tío Voy a B, voy a ir a B Creo que no da tiempo ni coñar Me parece Venga, vamos No pasa nada, venga B y en sí, tú y yo igual Vamos, vale No, no, no Eso es que la he liado, tío Tenemos uno El amarillo en su lado El amarillo en su lado Está muy rojo, está muy rojo, está muy rojo No puede haber hecho Se va a meter Se mete a tierra Voy a caer, voy a caer, voy a caer Le doy a este, le doy a este, le doy a este Es muy rojo Dale desde medio, dale Dale desde medio Voy a mulcher, voy a mulcher Estoy en mulcher yo, eh No, tío, me vienen dos Hijo de puta Cuidado, van a... No, cuidado Se ha llevado una, se ha llevado una Hay que ir ahí ahora Legend, estoy con vosotros ahora Vamos, vamos, vamos Vamos Métete, 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 métete en la, en la, esa En la arena Dragón atrás, dragón atrás ya Te va uno, te va uno, te va una arena Quédate en la arena Quédate en la arena Cuidado Cuidado En vivo eliminado Vamos, eh Cuidado, tercero, uno, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Me he metido, me he metido, me he metido. Os va uno, os va uno, os va uno. Ahí lo tenéis marcado. Me meto, me meto, me meto todavía. Ahora sí que estoy furiosa. Eso servirá. ¡Ayúna! 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 No vaya, no vaya, no vaya, no vaya, no vaya, Chwag. Chwag, te traigo mucho la olla. Echame una mano, echame una mano, echame una mano. Me he agarrado de un tiro, ¿qué te parece? Igual, estaban ahí los dos juntitos, pero es que le das el tiro así dobladito, ¿sabes? Y han explotado los dos, tío. No pasa como antes, que sí, sí, que yo no quiero un 6-6, como antes de un 3-0 a un 3-3, los 6-6 los perdemos. Sí, me voy a abrir, sí, o sea, sí, la enforcer esa, tío, la enforcer esa es una mierda. Vamos a conocer a nuestros huevos aquí. Pusale al tuyo, Legend, pusale al tuyo, Legend, hazme caso. ¡No! 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 ¡Y aquí vamos, viejas! Vamos, joder. Vaya Nemesis. ¡Vaya Nemesis! Buena joder Uh